Vivo en una colina olvidada en el planeta azul Donde el cielo aún es limpio y la noche es luz Oigo cada día mil ofertas para volar Pero soy voluntario y me quiero quedar Y no me des mil argumentos porque solamente tengo un corazón Que ya tiene dueño y ha encontrado su razón He entrado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar, soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista y tatuada la mente Del rojo carnesi por la sangre de un carpintero He encontrado el sentido de la vida en su más alto grado La verdadera razón de haber sido creado Y todas las riquezas para mí no tienen valor Porque el más pequeño aquí es el mayor Y no me des más uncedario No me vengas con descuentos de ocasión Que yo estoy hablando de la misma luz del sol He entrado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar, soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista y tatuada la mente Del rojo carnesi por la sangre de un carpintero inocente Yo solo quiero cambiar, soy un corazón Y no quiero cambiar, soy un corazón Gracias.